¡Oh, Dios! Vosotros sí delante. Yo ayudo a Charlie. Vale. Dios mío. Solo, solo, solo. Venga, colega. Vas bien. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí. ¿Por qué me hacéis esto? Todo va a salir bien. Deja de tocarme. Vas bien. Tú tranquilo. Tranquilo, Charlie. No lo entiendo. Es muy raro. Seguida adelante. Yo lo cuido. Qué raro. Venga, hombre. Casi hemos llegado. Se está. Se está cerrando. Ay, Dios. Se cierra. Se está cerrando. Se cierra. Basta ya. Basta. Basta, basta, basta. No puedo. No puedo. No puedo respirar. Tengo que... No puedo respirar. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo... Tengo que salir. Adiós. Calma. Adiós. 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 Eso es. No, no, no. Charlie, venga, solo una vez más. No lo permitiré. Para. No. Escucha. No quiero hacerte daño. Cálmate. Venga, cálmate, no... Tú para. Venga, hombre, que soy late. Charlie. Tú no quieres hacer esto. No me des en la cara. Venga, hombre, que soy late. Cálmate. Para. No voy a luchar contigo. Cálmate. Charlie. No. Para. Nada. Dios. No. No va a matar. Charlie. Charlie. No, que vas a... Marta. No. Charlie, vas a matar a Nate. Tienes que escucharme. Vas a matar a Nate. Charlie. Dios. Tranquila. Ya. Estoy bien. Ya. Estoy bien. Nate. Nate. Lo siento mucho. Lo siento. Ya. Estamos en paz. Un momento. No irías... No irías a dispararme, ¿verdad? Como a un perro rabioso. Caray. Venga, otra vez. Pero yo iré primero. Ay, mierda. Sígueme. No, no te pienso dar la espalda todavía. Tú delante. Ah, genial. Y antes de que me dé cuenta, me pondrás una pistola en la cabeza y me hablarás de conejos. Eh, sed buenos, chicos. Sí, venga. Ya casi estamos. Venga, sigamos adelante. Nos estarán buscando. Un globo terráqueo. Parece que esta cosa gira, ¿no? Este es algo más que un atlet. Sí, la habitación parece muy bien. ¿Recuerdas? ¿Qué? No lo hice. Sí, ¿y la pistola? Ah, mierda. Bien, hay que averiguar cómo hacer que gire. Mire estos canales. Parece que eran para el agua. Sí. ¿Veis algo ahí arriba? Seguro que se iluminan. Parecen una especie de proyecciones. Marcan posiciones en el globo. Encendamos las demás. Faltan dos. Falta una. Última. Increíble. Pero los rayos no están alineados con nada. Sigamos, por favor. Te lo ven. Y va a intentar. Te lo ven. Sentí ahí. Te lo ven. Seguro que los rayos no están alineados con nada. El frío no está alineado. No hay más. Ese es un rayo no está que gira. Fuerte el suporte. No hay más. Los rayos no están alineados con nada. Te lo ven. ss. Pue UNs��고. ¿Es el agua? No lo sé. Ah, no. Por favor, dime que tú también lo ves. Ya lo creo, los veo. Que no te toquen, sea lo que sea. ¿En serio? Quédate en la luz del fuego. ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el bracero si corro. ¿Cómo? Cuando llegue, lo despejaré. Si es que llegas. Estás loco. Haremos que corra el agua. ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo, quizás puedas encender ese bracero. De acuerdo. Lo que otra y vuelve a intentar. Parece que hay otro bracero ahí arriba. ¿Podrías lanzar la antorcha allí y iluminarlo? Bien, lo que pasa. No. ¡No! ¡Vamos! ¡De prisa, Nate! ¡Se mueven! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Coge la otra manivela y ayúdame! Vamos a intentarlo Allá vamos ¿Qué pasa, Charlie? ¿El gatito no le gusta el agua? Odio mojarme, tío Venga, no seas nenaza Vale, otra vez Vale, hagámoslo otra vez Funcionó Ha empezado a girar Deberíamos volver a girar el globo Esto ya es otra cosa Parece que esas proyecciones podrían alinearse con las masas de tierra Venga, gíralo No, 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 no ¿Qué te ha hecho, chico? Lo lograste Increíble Esta debe de ser la entrada a las criptas Venga Allá vamos Vale, buscamos la tumba de un caballero Como la que vimos en Francia Si mi corazonada es buena Estará enterrado con la otra mitad del amuleto ¿Esto es? Sí Es como el de Francia Asombroso Sí, brillante Vamos a abrirlo Ahí está ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad Sí Bueno La tiene Talbot ¿Qué? Sí Te conté lo de la emboscada en el chato Fue cuando la cogió ¿Para qué nos hemos molestado? Espera Confía un poco en mí Aquí Eso es ¿Lo ves? Y con la inscripción completa Sabemos dónde ir en Yemen Muchas gracias Muy bonito Sí, sí ¿Qué más da? Esto se viene conmigo Muy bien Larguémonos de aquí Buscándolo ¡Mierda! Deben de habernos seguido Pues más vale que haya otra forma de salir Oh, desde aquí llega aire Eh, venid Sí, sí, siento la brisa Genial, ojalá sea un muro exterior Cede un poco Charlie, ayúdame Sí Chicos, no tenemos mucho tiempo Venga, ¡vamos! Muchas gracias, lo acepto Soltad las armas Ya, va a ser que no Entonces, tenemos un dilema Las fuerzas parecen equilibradas Hasta que lleguen mis demás hombres, claro Los esperaremos Ah, no Chicos Charlie Vaya, maldito sea Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas Que te den Cater, disparale No Espera Basta Déjalo ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale ¿Serás hijo de perra? Cater, aprieta el gatillo Encantado Corred Cater, aprieta el gatillo No 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 No